Él es un tipo bastante socarrón, entonces siempre tiene una mirada divertida, muy humana sobre las cosas. Esto ya cuando empezó como fotógrafo, digamos, de vanguardia, ya era un poco así. Y aplicó esa mirada al mundo de la publicidad y eso hacía que la gente le resultara muy próximo, porque a pesar de que las chicas son guapísimas, nunca te tiran para atrás, sino que siempre hay una cosa muy cercana, muy próxima, muy asequible. Sí que hay una atmósfera de sueño, por ejemplo, en el famoso anuncio de Terry de la chica en el caballo blanco. Pero no es algo que te excluya, sino que más bien tú entras a formar parte de ese mundo de sueño. El problema de Comisionaria POMES es que tiene muchísimo material y muchísimo material bueno, porque un poco la exigencia que teníamos era hacer una exposición que presentara lo más conocido de él junto a cosas muy nuevas. Y entonces esa parte de investigación ha tenido un peso muy significativo. La parte fotográfica es muy atractiva también por la misma pluralidad de enfoques. Por ejemplo, le encargan un libro sobre toros y entonces hace una cosa que creo que debe ser inédita en la fotografía española, que es un libro de toros en el que no aparece ningún toro. O sea, todo lo que le gusta son el ambiente, la señora que mira, el alguacilillo que pone la mano encima de la barrera, el culo del torero, pero no aparece ningún toro en ningún momento. Entonces, esta mirada singular, esta forma un poco inesperada, que conecta con el surrealismo, en cierta forma, y con sus amigos del grupo Double Set, esto le confiere una mirada muy propia, muy singular, con una personalidad muy fuerte dentro de la fotografía española. La otra cosa es la relación con los artistas. Hay retratos de Saura, de Chillida, de Tapies, de Pons, de todo este mundo. No es que él fotografíe a esta gente porque esta gente sea famosa, sino porque son sus amigos. Esto está siempre presente en todo lo de Pommes. O sea, él establece una relación personal de empatía y a veces de amistad con lo que fotografía. Y esto le da también un tono que aquí le hemos llamado el estilo Pommes, que es un estilo próximo, amable, con una relación muy estrecha con sus modelos. Él venía del mundo del arte, de la fotografía de vanguardia, y entonces aplicó todo su conocimiento a crear un nuevo tipo de imagen publicitaria. Eso da una calidad muy especial a sus anuncios. Cuando mira revistas de la época, sin mirar quién firma, ves que son fotografías de Pommes. Es una exposición bastante singular porque combina fotografía, publicidad y el mundo personal de un tipo bastante extraordinario, en el que se mezclan la gastronomía, el cine y una filosofía de la vida que podríamos llamar hedonista. Hay que vivir la vida, hay que vivir así, gozarla, el hedonismo al poder.